Si tu novio te pide matrimonio, ¡exígele! ¡Exígele que cumpla! Así que como yo te exijo a ti, Miguel Ignacio, si me has pedido matrimonio, ¡cumple tu maldita promesa! Lucho González, este enciendió problemas. ¿Problemas? Yo no quiero problemas. Bueno, debió pensarlo mucho antes. Ahora se la verá conmigo. ¿En dónde, en la constructora? En los tribunales. No, 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 ya sé. Mire, doctor Causo, hablaré con mi hijo para que le deje el campo libre a su hijo y deje en paz a la cara de ratoncitos. Este ya no es un tema de nuestros hijos, es un tema personal. Usted está en serios problemas. Isabela, no puedo dejarte hacer esto. Madre, ya puede, déjame vivir la vida. Apóyame, apóyame. ¿Algún problema con plancheta? Ninguno. Bueno, felizmente. ¡Salud! Salud. Frida, por favor, déjame hablar con ella. ¿Tanto te importa? Me importa el croto. Bueno, está bien. Pero después de todo esto, te pido, por favor, no quisiera que Francesca vuelva a hacer un tema de conversación entre nosotros. Así será. Gracias. ¿Y ahora me ayudas a remover la tierra para enterrar el croto? Claro que sí. Gracias. Ustedes no pueden hacer esto. Podemos, señor de las casas. Y estamos en todo nuestro derecho. ¿Pero por qué me hacen esto a mí si yo no les he hecho nada a ustedes? Usted, señor de las casas, no solo ha destrozado el corazón de una de nuestras compañeras, sino el de todas nosotras. Y estaremos en huelga indefinida hasta que usted solucione el problema con nuestra compañera. No puedo dejarla en paz. Si lo hago, no voy a poder estar en paz conmigo. No, Johnny. Si no lo haces, Santiago Gross te puede demandar por agresión. ¿Entiendes? ¿Qué cosa? Estás en serio, problema, Johnny. No me digan que ustedes también vieron el video. Así es. Y lo siento mucho, señor de las casas, pero nuestras esposas y novias están indignadas con usted. Dicen que no es posible trabajar para un mal hombre. Nos han obligado a irnos a la huelga. Así que, muchachos, Rubí, dignidad. Rubí, dignidad. Rubí, dignidad. No puedo creer que esto esté pasando. Hasta ahora no sé qué pretende Isabela saliendo con ese tipejo. Yo tampoco entiendo qué hace con ese perro flaco. La señora Isabela no está tan acabada. ¿Podría conseguirse algo mejor? Monserrat, hay que tener cuidado cuando ese hombre esté en la casa. No vayan a desaparecerse las cosas. Abre la puerta. ¡Señor Peter! Monserrat. ¿Se encuentra la señora Francesca? Peter, qué sorpresa. Pasa, pasa. Sí. ¿Qué tal? Necesitamos conversar a solas. ¿Monserrat? Ay, ¿por qué siempre me tengo que perder las conversaciones interesantes? Bueno, Peter, ¿de qué quieres hablar, de? ¿Cómo fue capaz de hacerle esto a Frida? Siempre miraba tu terraza así y pensaba para mí ¿cuándo almorzaré ahí? Y mírame ahora, aquí estoy. Y puedes venir cuando quieras a almorzar o a conversar y de repente podemos ir un fin de semana a la casa de playa. Me gusta la playa. ¿Y podemos hacer castillos de arena? ¡Ah, qué asco! No, tú haces los castillos de arena y yo me quedo en mi sombrilla en mi silla y tomando mi pisco sour. Bueno, entonces construiré un castillo para ti. ¡Ay, qué tierno! Ya te imagino todo lleno de arena y con tu palita y con tu baldecito. ¡Ay, qué lindo! ¿Hay más vinito, chino? ¡Hiro no, chino! ¡Hiro japonés! Compadre, mira quién está ahí. Coque almorzando con Isabela. Parece que entró con todo, ¿ah? Ya lo creo. ¿Qué pasa? ¿Estás mal? No, no, no. Pero me sorprende que Isabela haya sucumbido a sus encantos y no a los míos. Bueno, de gustos y colores. Buenas. ¿Qué miran? A Coque. ¿Dónde? Al frente. ¿Y de cuándo acá el Coque almuerza en casa de los Maldini? Recién está empezando a salir con Isabela. ¡Ah, caramba! Entonces yo no debo bajar los brazos con Francesca Maldini. porque parece que con ellas el que las sigue la consigue. ¿Por qué hizo esto, madam? Esa mujer se lo merecía, Peter. Discúlpeme lo que le voy a decir. Pero usted no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo. Es muy doloroso que te destruyan tus crotos. Bueno, a mí me dolió mucho que ella contratara a mi nieta para su empresa. La señora Fernanda empezó a trabajar con Frida cuando usted la despidió. Ella la contrató para molestarme y se está involucrando contigo con el mismo propósito. Ella no es como usted, madam. ¿Qué quieres decir, Peter? Que ella no está jugando con mis sentimientos. Yo jamás jugué con tus sentimientos. ¿Está segura? No confíes en Frida, Peter. Una relación se basa en la confianza. Ah, ya están en una relación. Se puede decir que sí. Ten cuidado, Peter. No vayas a salir lastimado. El verdadero amor no lastima, madam. Y le quiero pedir un favor. No vuelva a acercarse a Frida. Déjela en paz. Permiso. No, no no. 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 Gracias por ver el video.